La empresa de interconexión eléctrica para el departamento de Arauca, van a dejar al departamento de Arauca tres días sin luz a partir del día de mañana, eso no se le ocurre si no en una época tan atroz como la que hoy estamos viviendo en nuestro departamento. En menos de lo que ha transcurrido este año, más de 100 personas asesinadas el fin de semana, 5 personas asesinadas incluyendo 2 agentes de la policía. Le estamos pidiendo al ministerio de defensa, le estamos pidiendo al gobierno nacional que le preste atención a lo que ocurre en el departamento de Arauca, tres días sin luz, eso afecta notablemente la economía y afecta notablemente el desarrollo de nuestro departamento. No entendemos por qué se ensaña la violencia y también las instituciones del Estado a no ayudar a nuestro departamento a que lo saquemos adelante. No podemos seguir sobrellevando una carga tan dura como la que llamamos la violencia y ahora los comerciantes, los empresarios y toda la sociedad araucana tener que soportar tres días y dos noches sin energía eléctrica. Yo quiero llamar al ministro de Minas y Energía, a la Comisión de Regulación, a la Procuraduría, a la Contraloría, a que hagamos algo, un frente común para parar este tratamiento que le van a hacer al departamento de Arauca a partir del día de mañana a las 6 de la mañana.